Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal, bienvenidos al unboxing más caro de mi vida. Y es que sí chicos, hace un año y medio, sí, un año y medio exactamente, reservé una figura que me hacía un montón de ilusión tener. Es una figura de PVC a escala, una figura de la marca de Good Smile. Ya sabéis que estas figuras caras suelen tardar bastante en llegar o bastante en sacarlas a la venta, pero unos meses antes o incluso un año antes sacan una preventa para que la pueda reservar. Y efectivamente, yo hace año y medio, en mayo de 2021, la reservé y pagué 275 euros. Pero ese no es el caso, hoy os traigo, chicos, hoy os traigo esta figura por fin en el canal. Así que antes de nada espero que le deis un grandísimo like a este vídeo, seguro que os va a gustar. Es una waifu que llevo en la piel, sí, y bueno, en el título ya habréis visto quién es. Es ni más ni menos que 02, 02 de Good Smile, escala 178 más o menos, no sé exactamente qué escala es, no me acuerdo, hace un año y medio que la compré. Y bueno, vamos a abrirlas, sois unos privilegiados de tener aquí el unboxing en un canal que hable español, porque no he visto o no me suena haber visto ningún unboxing de esa 02 en español, así que vamos allá. Como no, el cúter de los unboxings. Y ahora vamos con la caja, chicos, por favor, la caja es tremenda, o sea, es la caja más grande que he tenido en mi vida. Dios, pesa, ¿eh? Pesa, pesa. No, es que no va ni a caber. Tenemos la caja aquí, ¿vale? Y voy a intentar abrirla como pueda y os iré enseñando cositas. Vale, por fin he sacado la caja de aquí, no la estaréis viendo porque la tengo encima de la cama. Estoy viendo la caja de la figura y no sé dónde la voy a meter. Chicos, voy a enfocar aquí más o menos, ¿vale? Voy en pijama, sí, pantalón de pijama, ¿qué pasa? Esta es la caja, es enorme, la vamos a sacar. Lo que haré será hacer un unboxing desde aquí porque es que no tengo sitio, de verdad. Tengo una habitación normalilla, bastante grande, pero no tengo sitio para hacer un unboxing, pues muy bien. Ya os digo, es la figura más premium, la más premium que tengo. Otro problema, ¿dónde meto la figura? Porque en mi estantería ya no caben. O sea, voy a tener que hacer una limpieza de figuras, que flipas. ¡Uy, que viene con una piruleta! Este viernes estaré en el salón del manga con Van Presto, ¿vale? Haciendo unos sorteos con preguntas, ¿vale? El que más preguntas responda sobre unos animes que ya veréis ahí en el salón. Se llevará una de las figuras de Van Presto que estaremos, pues, bueno, haciendo un concurso, ¿no? Será más o menos por la tarde, a las 7 de la tarde, ¿vale? Por si os queréis pasar. ¿Sois de Barcelona o venís al salón del manga de Barcelona? Estáis invitadísimos. Y ahora sí, chicos, ahora sí. Estoy muy emocionado. ¡Por fin mi figura de 0-2, chicos! ¡Por fin! ¡Por fin la tengo aquí! No sabéis, no sé si lo sabéis, os lo he dicho, pero... ¿Un año y medio de espera por una figura? Esto no es sano, de verdad, no es sano. Abro. ¡Otra caza! ¿Pero esto qué es? Aquí tenéis a la diosa en primicia, la diosa 0-2. Viene, pues, se tiene que montar bastante, ¿vale? Viene con unas instrucciones bastante largas. Así que, bueno, la voy a montar y os la enseño ya una vez esté montada. Vale, chicos, por fin, por fin tengo la figura montada. He estado como una media hora quitando plásticos, celo... Incluso venía con unos hilos de hierro que eran espectacularmente fuertes. Y muy bien protegida, la verdad, la figura espectacular. Con unas instrucciones, pues, muy fáciles de leer, obviamente. Pero había bastantes instrucciones. Y, bueno, he tardado bastante. No en montarla, sino en abrir el paquete, más que nada. Se tiene que montar en unas cuantas partes. Viene por una parte la base, luego lo que es el cuerpo entero. La espada también viene aparte. Y el velo de aquí arriba también es aparte, ¿vale? No es todo una pieza, sino que se tiene que montar. No cuesta nada encajar las piezas. Te viene con una varita de hierro así bastante fuerte. Que sirve para aguantar la pieza, para que esté bien sujeta. Y lo que me sorprende es que se esté aguantando la figura así. Eso en un futuro imagino que es malo. Pero, como solución, te dan esto de aquí, que es un palo transparente. Que no sé si se verá muy bien. Ese lo pones por aquí debajo en la capa, que tiene un agujerito aposta. Y sirve como soporte para que la figura no ceda con los años. La figura es preciosa, ¿vale? La figura es espectacular. La figura brilla por sí sola. Todo lo que viene siendo el vestido de novia brilla. La cara de Zerochu está muy bien conseguida. Tenemos, por ejemplo, el pelo que va conjunto con el velo. Parece que sopla el aire. También el resto del vestido, como acompaña, ¿no? Como si estuviera soplando el viento. Como estaréis viendo, os habré dejado unos planos. Para que podáis ver con más calidad las imágenes de la figura. La base tiene el logo de Darry King de France por detrás. Termina con una cuesta pendiente para abajo de color negro. Y la lanza es preciosa. Es una lanza azul, pero en el mango tiene un ramo de flores. Que son rosas blancas y rosas. Quedan muy bien. Rosa, rosa, sí. Y eso, la pose perfecta. Es una pose maravillosa para una figura. Obviamente, 275 euros ya podía ser buena la pose. Porque si no, me pegaba un tiro. Pero, en conjunto, voy a decir que estoy muy satisfecho con la figura. Es, a partir de ahora, creo que mi figura favorita. Cómo no. Le voy a sacar unas cuantas fotos. Y a lo mejor las subo en Instagram, ¿vale? Y eso, chicos. Que me parece una figura preciosa. Muy bien conseguida. Y estoy bastante contento de haberla comprado en su día. Aunque haya tardado un año y medio en salir. Lo único que me preocupa un poco es que noto mucho peso en la pierna. Porque la figura pesa bastante. No os voy a mentir. La figura pesa muchísimo. O sea, ahora mismo estoy haciendo bastante fuerza para sostenerla. También deciros que no tiene ningún fallo a nivel de pintura, ni esculpido, ni nada. Obviamente es una figura premium. No sé, chicos. No sé qué deciros más. Es brutal observarla vosotros mismos. El problema que tengo ahora es que no sé dónde colocarla. No sé dónde colocar la figura. Seguramente la deje de momento en la parte de arriba de mi estantería. Pero, más adelante, me gustaría comprar una vitrina. O hacerle una especie de altar a 02. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Encantado el vídeo. Porque me ha costado bastante. Tanto de hacerlo como para comprarlo. Si queréis unboxings más a menudo, apoya mucho el canal, ¿vale? Me quedan pocas figuras para hacerle un unboxing. Tengo la de Emilia de ahí detrás que no le he hecho todavía. La compré hace bastante poco. Y puede que valga la pena. Y no olvidéis dejar un me gusta a este vídeo. Suscribiros al canal. Que pronto vendrán cositas que grabaremos en el Salón del Manga. Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!